hola minuteros como están bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión voy a hacer lo que hago siempre cuando me quedo sin ideas que eso sucede bastante a menudo voy a jugar dos partidas a tres minutos en internet a ver qué sucede tratando de explicar brevemente lo que estoy pensando y luego de las mismas un breve análisis para que aprendamos a través de lo que sucedió espero que salgan buenas partidas y los disfrutes muchos vamos a vídeo no me toca la primera de blanca vamos a jugar un d4 caballo de tiempo está en piloto automático vamos a jugar g3 al tg2 partida tranquila me está jugando algo de negras que se juega me está jugando de negras algo que se juega de blancas a mí me gusta jugar de blancas cosas que se juegan de negras porque si son buenas de negras no sé me gustan de blancas con un tiempo extra no estas cosas las hago siempre cuando juego con las negras como la posición del centro está más o menos cerrado va a haber maniobras y ahora no sé vamos a saltar a ver qué hace me va a comer y me va a expulsar o me va a jugar una ruptura para golpear en el centro me voy f3 voy a hacer f3 c4 si hace el c5 le hago f3 y le gano un peón ese es el primer lance y acá puede haber bueno el tipo se fue no puede haber algún lance algún sir lancelot f3 caballo acá se va f3 se va de caballo de 4 y golpeé no va a defender lo hecho y golpeó a lo hecho pecho y bueno se mueve un poco el centro defiende mantiene la tensión dama b6 vamos a sacar el rey porque quiero ponerle el fil acá y si dama b6 me molestan los rayos x y también me molesta que me toquen ahí con tiempo una jugada lentejona que todavía no voy a comer empezamos con los lances peón por si toma bc como me gano un peón el tipo se dio cuenta y ahora hay una casilla apetitosa ahí que quiero conquistar pero con una pieza no con un peón porque si pongo el peón ahí que es muy lindo para ganar un tiempo me desaparece la casilla entonces vamos a maniobrar hacia esa casilla el tipo se va a querer sacar de encima algo vamos a poner la dama acá controlando al fil acá me encanta y ahora tengo una idea muy sofisticada que no sé si es muy buena le quiero bajar el caballo quiero comer de gel le quiero bajar el caballo y instalar un un potróculo como dice pepe cuenca es un poco es un poco ambiciosa mi idea me gustaría que coma de a ver bueno parece que el finalito vamos al finalito no vamos al finalito finalito debe ser bueno y ese caballo ustedes saben cuándo va a salir de ahí bueno ahora vamos a proceder a ganar espacio quiero pasar las torres por la tercera empezar a molestar a ver si se afloja bueno ya tenemos una casilla linda le quiero poner las dos torres ahí y el tipo quiere meter un poderoso g5 a lo cual si como y avanzo que paso y le puedo llegar a crear alguna debilidad vamos a centralizar el reinoso hasta me puedo dejar comer ahí y si avanzo con el rey y lo meto ahí un titánico ese rey tiqui bueno el poder ahora no hay táctica yo voy a empezar a molestar por acá no hay táctica todavía lo sigo lo dejo entrar en la séptima o no lo dejamos entrar en la séptima torre acá peón por rey por torre ahí torre ahí peón por rey por torre ahí torre ahí me come torre ahí y lo voy a dejar mucho contra juego innecesariamente me parece torre a1 peón por rey por torre g2 torre a3 torre por h2 torre acá ese rey capaz que sufre la capaz que lo dejo activar demasiado eh pero estamos divirtiéndonos acá quizás lo que estoy haciendo no es muy práctico pero esa jugada no la vi si toma de alfiler ahora tiene un descubierto un descubierto bastante molesto no bueno creo que me he complicado bastante que lo que había intuido lo que hice no fue muy correcto me va a saltablas si le dejé un contra juego totalmente innecesario me confié y bueno me estoy colgando cosas no quizás hasta me ganen no pero si me hace torre por c3 le voy a hacer torre por y capaz que nos salvamos acá estoy luchando por salvarme porque se me fue la mano con la confianza pero bueno todo es instructivo estas cosas no las pienso hacer en un torneo el tipo me hace jugadas dolorosas y torre y acá estamos en un final un poco complicados yo con las tablas me conformo porque estoy sufriendo como un condenado vamos a meternos en séptima y bueno vamos a intentar crear algún problemita vamos a intentar crear algún problemilla pegamos un hack pegamos otro hack torre por torre no existe todavía y acá estoy empezando a sufrir en cualquier momento me van a dar mate me van a dar mate en cualquier momento o quizás lo doy yo me quieren hacer un cambio de torres me van a dar mate bueno me comí un mate por ambición me lo merezco me lo merezco lo que me pasó a veces uno merece lo que le sucede ah querés hacer tabla ahí ah perdí por tiempo bueno esto hubiese sido tablas vamos a jugar al rebache y después analizamos porque me quedé caliente porque tenía una posición soñada tenía una posición soñada por Rubikstein y me terminé comportando como el rap por ahí tenía una posición de bloque una de control y lo de cometí el error de dejar que se libere cuando uno tiene la suerte de estar dominando al rival tiene que tener paciencia y sobre todo tiene que controlar muy bien las rupturas cualquier intento de contrajuego vamos a romper la estructura no sé cuán útil será enrocar a ver si podemos tirarnos algún truco parece que estoy enloqueciendo acabo de enloquecer vamos a hacer una F3 osco que casi la hago alfil por alfil a esconder el alfil a la cucha me gusta la casilla de 3 voy a tener que sacar las apies ¿qué pasa? H bueno acá he dañado mi posición de manera irreversible bueno pero la vida sigue ay ¿qué pasa si lo hacía uno más? vamos al paso estoy un poquito atrás en tiempo debo admitir vamos a hacer ahí acá está bien voy a tener un bloqueo momentáneo perdí, perdí el rumbo he perdido el rumbo fill por torre por vamos a molestar con ese peón pasado será molesto o no será molesto vaya uno a saber y si le jugamos alrededor vamos a tener que volver torre acá vamos a molestar un poco fp, torre ip no avanza dama i dama por dama por vamos con este a ver que hace vamos con ese a ver que hace a ver si creamos algún problema nos pasamos al final de damas en el cual lo comemos acá y me voy a ganar cosas bueno final de damas interesante pero no pechearla como la peché hoy me voy a quedar probablemente con el peón de g pasado pero al haber damas puede haber puede haber perpetuos puede haber temas de mate hay que tener mucho cuidado ¿no? por ejemplo si le juego a h a ver si lo puedo matar a jaques jaque rey jaque rey voy a empezar con un par de jaques un par de jaques no pueden venir mal bueno parece que esos jaques me acaban de perjudicar bueno venimos acá vamos a sacar mi rey de los jaques y alguna jugadita de tiempo ahí casi me equivoco rey de acá jaque 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 vamos a dar otro jaque vamos a dar otro pero no avanza venimos acá vamos a dar un jaquecito vamos a avanzar me parece que me están coronando de nuevo venimos acá vamos a dar ay que perro inmundo perdí dos partidas con ventaja decisiva yo me tengo que retirar ay yo me tengo que retirar de este juego nunca lo voy a hacer lo van a escuchar muchas veces que me voy a retirar pero eso va a suceder cuando el médico me prohíba y si el médico me prohíbe voy a buscar medicina alternativa bueno vamos a la primera partida perdí dos partidas la he pechado de una manera olímpica ahí está dos partidas bueno vamos a ver un poco acá más o menos vamos llevando nuestras ideas como el centro está cerrado vamos maniobrando un poco en algún momento se buscará la apertura de la posición la liberación no dimos un par de vueltas más o menos normal esto y quiero ver si mi idea bueno el 5 era mejor según la máquina y jugar después con torres G1 con esta idea mi plan no me pareció malo de hecho está bueno a ver si mi plan estuvo bien a la máquina no le gusta pero de repente este espinal es bastante ventaja ¿no? tengo un buen caballo ahí mi rival a base de ruptura va a querer activarse me lo va a querer cuestionar yo acá hice A4 con idea de ganar espacio que esto es típico y tratar de empezar a crear algún problema ¿no? bueno acá la máquina propone mover el rey y otras cosas interesantes claro yo no evité la ruptura hice otra jugada más o menos esto está bien con mucha ventaja pero en el momento y esto es súper instructivo y les debe haber pasado un montón de veces la mayoría de las partidas se pierden porque uno subestimó el contrajuego del rival yo lo subestimé soy un subestimador serial yo tendría que haber tratado de eliminar el contrajuego tengo una dominación bárbara sigo con ventaja pero ya se empieza a enturbiar y como el ajedrez es un juego difícil los errores no tardan en llegar acá estamos igualados pero seguramente haciendo buenas jugadas ¿no? bueno acá quedé perdido en un momento y después recontra mil perdido y después se nos da puro supuestamente le doy mate en 17 no entiendo no entiendo por qué supuestamente torre h3 ¿qué pasa? ah bueno no obviamente no la vi acá tenía mate en 2 supongamos que haga no sé esto a que mate ah no la vi esa bueno tampoco me preocupo era una táctica difícil pero bueno era una jugada que amenazaba mate ¿no? igual estaba medio medio castigado ya y después en la partida por los apuros de tiempo empezamos a hacer cualquier estupidez y acá era tabla pero bueno perdí por tiempo pero la parte instructiva como les digo suscríbanse es que yo lo tenía dominado me relajé pensando que jugó solo lo dejé activarse son errores que uno comete los comete incluso a veces ¿no? en partidas pensadas es muy típico cuando uno tiene ventaja sentir que ya está todo el trabajo hecho y en esta segunda partida jugué muy mal acá más o menos parejo si le hago alfil por alfil me hace caballo acá y me da un doble más o menos esto está bien parejito mi rey está un poco ahí débil rompe claro y acá quiero ver una cosa acá mi peón pasado si bien está bloqueado mantiene un poco atado ahí al rival y molesta y bueno yo especulaba un poco con eso y traté de ir molestando defendí y pasar al final de dama me favorece no no me favorece ah y acá porque no vi ese hack yo no veo una vaca en un saguán claro yo acá ya me gustaba el final de dama así comer peones y no vi que le podía crear muchos más problemas con torre 4 tapa de torre torre por y si come dama le como con hacke y si come acá ah le morfo todo con hacke ah no estuve fino tuve tuve algunas fallas tácticas acá sigue siendo ventaja pero claro me di muchas vueltas y me la pasé perdiendo tiempos con la dama hasta que mi rival pasó un peón o sea le di contrajuego de nuevo Boresky debe pensar que no leí sus libros que habla mucho de no permitir contrajuegos y después bueno empecé a hacer estupideces esto era tablas pero claro me colgué la dama en una el viejo truco de colgarse la dama en una bueno si movía al rey me comía la dama era interesante pero bueno amigos las dos partidas estuvieron más o menos interesantes creo que el error que cometí que se comete bastante a menudo que me relajé con la ventaja pero bueno básicamente eso el error fue un poco el contrajuego que le permitía a mi rival bueno espero que les haya resultado instructivo yo me divertí haciendo el video más allá de las derrotas si llegaron hasta acá me lo hacen saber les mando un abrazo